¿Y qué pasa fanboys y sonido de Inés? Opramando a sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está abritada la opción para que os hagáis miembros del canal Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal Tendrán ventajas exclusivas como que salude a finalizar los vídeos Y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del Xbox Team TT Desde aquí muchísimas gracias a Lucas Gamer por hacerte miembro del canal y apoyar el canal Ahora sí hermanos de Xbox atentos Porque en esta ocasión os traigo un nuevo juego gratis Pero antes un recordatorio Es muy importante que estéis suscritos al canal Y sobre todo que tengáis activadas todas las notificaciones de la campanita Para que no os perdáis todo el contenido gratuito que traigo diariamente al canal Y aparte todas las noticias relacionadas con el mundo de Xbox Dicho esto, ¡comenzamos! Como os estaba comentando hermanos de Xbox Hoy os traigo un nuevo videojuego gratis Y atentos porque dice si el género de los Battle Royale se va reinventando cada poco tiempo Dejando los clásicos Fortnite y PAG A un lado para desarrollar ideas nuevas y fresquitas Atentos, quedaros con el nombre de este título porque se llama Age of Age Un título free to play Con una propuesta muy interesante Batallas online entre jugadores de todo el mundo a lomos de un dragón La verdad es que la primicia del juego sinceramente ya pues llama muchísimo la atención Y la verdad es que por lo que se ve por las capturas de imagen que os he traído del gameplay del videojuego Luce a las mil maravillas Sinceramente la verdad es que tiene una pintaza fenomenal, espectacular Atentos porque quedaros hasta el final del video porque os voy a dar toda la información Y cuando estará disponible este nuevo título en la Microsoft Store para descargar Continuemos Una idea que desde el minuto uno capta nuestra atención Y que finalmente es ejecutada con unos movimientos muy fluidos y un combate cuanto menos peculiar Si bien es cierto no se trata de un Battle Royale al uso Sino más bien de un juego multijugador por equipos Toma varias ideas del género No obstante las partidas son 3 contra 3 y 6 contra 6 La verdad es que este título sinceramente le tengo muchísimas ganas Además pues podremos personalizar a nuestro personaje y dragón Sinceramente la verdad es que le tengo muchísimas ganas de echarle el guante a este título Primero porque es totalmente gratis Además hacer un título free to play para poder jugar al modo online de este título ¿Vale? Pues no hará falta ni que tengamos el Xbox Live Goal activo Ni tampoco el Xbox Game Pass Ultimate Sino que todos los usuarios de Xbox Vamos a poder disfrutar de este videojuego Os tengo que decir que este título se lanzará en plataformas Xbox One y Xbox Series Y la verdad como estáis viendo ¿Vale? Pues se puede personalizar tanto nuestro personaje como nuestro dragón Sinceramente la verdad es que creo que vamos a vivir batallas épicas con este título ¿Vale? Que la verdad es una auténtica pasada Ya lo estáis comprobando a través de las capturas de imagen que os estoy trayendo en el video Sinceramente la verdad es que le tengo muchísimas ganas Y además pues es un aire fresco ¿Vale? O sea realmente ya estoy cansado ¿Vale? De copias y copias y copias de PAG o de Fortnite O de Call of Duty Warzone ¿Vale? O sea realmente creo que el género Battle Royale ya está bastante saturado en el mercado Y esto realmente es aire fresco y sinceramente creo que lo necesitábamos Y muchísimo sinceramente es un título que me llama muchísimo la atención Que le tengo muchísimas ganas ¿Vale? Le tengo muchísimas ganas Y estoy totalmente convencido que mis hermanos de Xbox también le tienen muchas ganas a este título Ahora os estaréis preguntando ¿Vale? Tetehater ¿Cuándo podremos disfrutar y descargar este título totalmente gratis? A través de la Microsoft Store Pues bien apuntad en el calendario Porque el día 10 de marzo podremos descargar este título Tanto los usuarios de Xbox One como también los hermanos de Xbox Series Este título recordad que es un título free to play Y que no nos costará ni un solo céntimo peso o dólar o euro Así que reventad el botón de like, dejadme en los comentarios Si os llama la atención este título, suscríbete para mucho más Activa la campanita con todas las notificaciones Y hasta el próximo vídeo hermanos de Xbox Adiós Voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí Muchísimas gracias de verdad de corazón Por apoyar el canal y haceros miembros del canal Empezamos por También tenemos a Fabián XT Paco Piña X-Pray Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Arcu Hubo Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yajer Mar Máximo Trevor Philips Orcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta A6 Adrián Trejo Michael Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tu Villeja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morárez Franco Crack Jeremy 14 Barra Baja Oficial Y Fenekin GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma Empena 666 Sebastián Núñez El Man Pacos Doctor Primus Tefe Ángel Cárdenas Y Unas Letras Chinas Zotegum M Alsek Yassen Animation 23 Alantastigamer Cos Código Hernán Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afue Fue Price Josh Moffer Acnalogía Senpai Kami Corojas José Alán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Mordo Sario Sialdicen Prey Fernando Mostajo Adi Crack YT Juan JC Luis C Rodríguez C Ober Yepes Miguel Echenique Y Gabriel Escalante Saludados Todos los miembros Del canal Desde aquí De verdad Muchísimas gracias De verdad De corazón Adi Crack 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 Adi Crack